Bienvenidos a Far Long Sails, una nueva aventura en el canal y... por lo que tengo entendido es un jueguecito de puzles, es un juego de... de... de tranquis y vamos a... vamos a disfrutar de él un poquillo, a ver como la tele está... demasiado tal a ver, al K-Late, ahí normal, vamos a bajarle así que me dé un poquito más de rojedad, ¿vale? le voy a subir la temperatura vale, vamos a ver qué tal es mi primera... mi primera experiencia con el juego, ¿eh? vale, no tenemos nada más, ok hola, reina, buenas noches estás cortando uñas vale como veis tiene un apartado artístico bastante potente vale, con la B podemos hacer cosas con la I y con la A saltamos vale, y no podemos coger pues me está dando ahora la alergia otra vez así que he activado el purificador y le responde de la B. Ah, vale, que sí, que teníamos que bajar por aquí Vale, ¿y esto? No podemos, no podemos coger eso, ¿no? Vale Pero no puedo hacer... Vale No sé, yo voy a seguir y vamos improvisando, ¿vale? ¡Corre, plátano! ¡Fronger! ¡Está ahí Fronger! La frongaviota Y ahí por ahí se ve lo que parece una central eléctrica, ¿no? Vale A ver, ¿qué pone? Vale, si soltamos esto, ¿qué pasa? ¿Vas a parar a frenar? ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo he suelto esto? Ah, vale. 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 Bueno, se le damos un poquito más de power y... ¡Pabloski! Muchísimas gracias por la raid, bonito. Bienvenidísimos. Espero que hagamos una pausa, que acabamos de empezar. Hola, Sky... Pero, Skyder, si tú estás en directo ahora mismo, me ha parecido verte con el Horizon que acabamos de empezar. ¡Pabloski! ¡Bienvenidísimo! ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos. ¡Hola, Ferreta! ¿Cómo estás, bonito? ¿A ti te va bien esta vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina, QB? ¿Escaidre? Perdón. Gracias por acompañarme en el curro. Nada. Un placer. ¿Qué tal estáis, bonicos? Seguimos. ¿Qué estaba haciendo, Pabloski? Estaba... The Just Chatting. Espero que se haya dado genial. Vamos a seguir por aquí con el... Vale, con esto se ha quedado fijo, ¿no? Vale, si traemos la silla aquí... Vale. Entiendo. Y allí arriba, colgando, hay otra cosa. A ver. ¿Y esto qué es? Una linterna, ¿no? No. 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 Seguimos... Ah, vale. La silla la he dejado ahí abajo. Igual. Estamos casi sin energía. Vale. ¿Y habrá para desplegar las velas? Ah, mira, hay energía ahí abajo. Vale. Entiendo. Vale. Lo dejamos aquí. Perfecto. Perfecto. Claro, y lo otro será para abrir la plataforma de adelante. Vale. Vale, entiendo. Ahí tenemos power. Hostia, creo que me he pasado. Creo que tendría que haber dejado de dos en dos. Bueno, es igual. Y esto lo cogemos ahora. Y... Perfecto. Vale. A ver. ¿What the fuck es eso? ¡Oh! Hostia, qué guapo, chaval. Mira cómo tiramos de esto, ¿eh? ¿Qué se está a tirones? Ah, bueno. Míralo cómo tiramos. ¿Qué tal? Estabas viendo memes. Y después a jugar a los Tark. Y de Shoran Golden. No sé qué juegos es ese, Pabloski. Pero muchísimas gracias por traer a tu gente, de verdad. De puzles, Cube. De puzles. Hola, Kevin. Bonico. Kevin, tus ojos de elfos. Pero huele a canela. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Está, que está Ibai haciendo cosas. Hola, Mitrallu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé lo que hará lo más bonito de Twitch. Se ve que ahí Ibai está haciendo algo por ahí. Pero... Qué bonito es este juego. Me gusta, me gusta. Vale, vamos para allá. Dale Ipower. Claro, y eso también lo podremos... Vale, vale, vale. Hostia, qué guapo. No, 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 no. Para atrás no. Hostia, qué chulo. Qué chulo es. Qué chulo es. Vale, qué es lo que está tirando... Vale, vamos para allá. Tiramos esto para acá. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Frena ahí! ¡Frena! ¡Frena, dramata! Mitrallo, muchísimas gracias por esa sub. Estoy aquí concentradísimo porque acabo de empezar el juego. Y estoy aprendiendo a ver cómo es. Esto sé que es chicha. Os está petando aquí también. Si no, lo que puedo hacer es cambiar a lo del restream. Podría cambiar al restream sin problemas y ver si así no hay ningún problema. Está dando tirando. Vale, pues vamos a cortar un momentillo, ¿vale? Voy a cortar un momentillo y arranco con restream, ¿vale? Si me dais un segundillo enseguida volvemos. Porque con eso solucionamos el problema. Vale, espérate que tendré que iniciar sesión ahí también. Vale, y seleccionamos... Plataforma Twitch. Me está gustando esto, ¿eh? Vale, vuelvo en 0, ¿eh? No os vayáis, ¿eh? No os vayáis. Que os leo. Si está dando problemas voy a cambiar el feed. Las Argh- No os vayáis. Porque están ahí. Y ya está aquellas sesiones. No os vayáis. No os vayáis. No os vayáis.